La industria en Europa sigue siendo golpeada por la crisis económica. En esta ocasión, trabajadores del automotriz estadounidense Ford, en Bélgica, no se esperaban la noticia. La dirección ha anunciado el cierre del montaje de autos, la prensa metálica y otras partes de la producción en Genk. El ciclo de producción final de los actuales modelos será en 2014. El enojo, la frustración y la tristeza se dejaron sentir. Espero que las personas que son responsables de todo esto puedan dormir bien esta noche. Muchas familias se quedan ahora en la calle. Así que, queridos ministros y Europa, duerman bien esta noche. Nosotros no vamos a poder hacerlo. Y es que con el anuncio del cierre de una de sus principales fábricas en Europa, se espera la pérdida de unos 4.500 empleos. Pero los sindicatos aseguran que por lo menos otros 5.000 empleos relacionados se verán afectados. Las autoridades también lamentaron la noticia. Además, aseguraron que harían un esfuerzo para encontrar soluciones, a pesar de que parece una decisión ya tomada. Por ahora, la empresa anunció que la producción de la fábrica se trasladaría a Valencia, en España. En los últimos años, la industria automotriz europea ha registrado una estrepitosa caída de ventas y parece hundirse a gran velocidad.